¡Suscríbete a mi canal para ver más videos! ¡Búscame 100% Chapines! ¡Suscríbete a mi canal para ver más! ¡Y gracias por ver mis videos! ¡Andamos de turista en la Statua de la Libertad! ¡Gracias! ¡Allá está Nueva York! ¡Vamos a Nueva York y el puente! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Oh, gracias! Ahí está la mamá y ahí está el puñado y la hermana. Ahora podemos informar que está bueno este paseo. La gira de este día estuvo muy grande. Ni se imaginan lo que eran los hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!